Yacir, mira, esta propuesta inmobiliaria se ve buenaza. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! Mira, ya está súper céntrico, es donde era Queens. Nosotros contamos con dos proyectos en el norte del país. Uno de ellos es Punta Canoas, y no faltaba más, el proyecto estrella, la Nueva Piura, el cual tiene un concepto vanguardista y renovado, con una excelente ubicación que te va a ofrecer a ti zonas comerciales, zona empresarial, zona educativa y, lo más importante, la primera playa artificial de olas reales aquí en el Perú. ¿Quieren saber más? Déjenme contarles que nosotros ofrecemos un plan de financiamiento que es un crédito directo hasta 60 meses sin intereses. ¡Lo queremos! ¡Excelente! Y eso no es todo, para todos nuestros clientes que compren a partir de la fecha hasta fin de año, nosotros estaremos sorteando un auto cero kilómetros. ¡Genial! Se viene el tuyo.